todos los jueves le presentamos un reportaje especial y ahora Miguel Ceballos tiene algo que estuvo trabajando últimamente pero que creo que ya hizo le hizo daño vea vea usted joven deje de jugar Carlos Martín buenas noches perdón me agarraron jugando Candy Crush tú lo has jugado Carlos Martín no 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 pero sí sé de mucha gente que que se ha vuelto adicto a ese jueguito así es es un juego un juego en línea en línea que se ha convertido en uno de los más famosos del mundo aquí lo tiene usted en su pantalla aquí lo estamos viendo de este lado en la otra cámara es este jueguito pues bueno basado en la estrategia único que hacer pues bueno hay que ir aquí generando algunos pues puzles hay que juntar por los colorcitos por el tipo de dulce pero sabe usted que este jueguito se puede volver adictivo aquí la nota es el juego en línea de moda en todo el mundo se llama Candy Crush fue diseñado con un solo objetivo la estrategia de la y es que para ganar hay que alinear dulces del mismo tipo que le permitirán avanzar de un nivel a otro al acumular la mayor cantidad de puntos destruir obstáculos o bien al recoger la cantidad de ingredientes señalados si necesitas tener un poco de proyección Es decir, si le doy click a este, si hago esta línea, ¿qué es lo que va a pasar arriba? Y creo que para mí es importante ir primero checando todo lo que arriba puede complicarse si es que mueves algo abajo. Entonces sí necesitas un poco de proyección, porque hay ocasiones en las que tienes un muy buen juego que por un mal movimiento le das en la torre. Y aunque a simple vista y gracias a su llamativa interfaz gráfica, este juego pareciera inofensivo, la realidad es otra, a lo largo y ancho de todo el mundo encontrará adictos. Sí, escuchó usted bien, adictos a este juego, que ha enajenado a niños y adultos por igual, lo mismo que hombres que mujeres, y que ha penetrado en todos los estratos socioeconómicos, sobre todo en aquellos de clase alta. En un principio, la persona parece que le está beneficiando, se vuelve más hábil, logra tener más elementos para hacer trampa o lograr rápido los puntos, sin embargo con el tiempo empieza a darse cuenta que esto le va a desgastar, tanto en sus relaciones afectivas con las otras personas, como en el rendimiento, en este caso académico, laboral o de relación de familia. Y cuando se da cuenta realmente de esta situación, bueno, ha perdido amigos, ha perdido trabajo, ha perdido hasta incluso la novia. Y por supuesto, los poblanos no han quedado a salvo de este vicio. María José es una de ellas, se adentró en este juego por invitación en Facebook de uno de sus amigos, sin saber lo que le esperaba. A la hora de la comida, cuando viene por mí mi novio, salía como media hora después, porque seguía clavada, o de repente los fines de semana, cuando me iba a mi casa, porque no soy de acá, salía ya muy tarde, porque de repente prendía la computadora y lo primero que hacía era revisar el Facebook para jugar, entonces ya salía muy, muy tarde. Al igual que ella, Gilberto confiesa haberse enganchado fácilmente al Candy Crush. Lo bajé un día en el teléfono y pues tiene más o menos, yo creo que como mes y medio que estoy clavadísimo con los niveles. Y es que poco a poco te va envolviendo, hay niveles que son muy fáciles y obviamente te entusiasmas de pasar al otro nivel. Y hay niveles que son muy complicados, como en el que estoy ahorita, que es el 65, llevo dos semanas tratando de pasarlo y no he podido. Entonces, pues se va convirtiendo en una especie de adicción. Una adicción que lleva a los jugadores a perder la noción del tiempo, en consecuencia a descuidar otros aspectos de su vida diaria. Cuando una persona empieza a darse cuenta que si no está como atenta al juego y se está dando cuenta que los demás van avanzando, los demás van ganando información, esta persona puede entrar en estados totalmente de ansiedad fuertes que le impiden ya ver la relación de productividad, de afecto, de comida, de lo que quieras, para estar únicamente consultando el juego, para ver cuánto gana o cuánto pierdes. Sí me quedaba hasta muy tarde, me quedaba hasta como 2, 3 de la mañana, porque no podía pasar un nivel. Como te quedas clavada jugando y empiezas a ver cuáles son los probables movimientos que puedes hacer, no te das cuenta del tiempo, entonces sigues y sigues y sigues. Pero ese fue el menor de los males para María José, con las desveladas y la obsesión por avanzar en el juego, vinieron las pérdidas económicas, derivadas de la compra de paquetes de vida u otros trucos, cuyos precios oscilan entre los 23 y 500 pesos. Me engancharon con la parte de que te regalaban vidas, si metías tu tarjeta de crédito, entonces la metí y después empecé a comprar vidas y me empecé a gastar como 200 pesos al mes, porque aparte te lo cobran en dólares. Y también me inscribí a otros juegos para que me regalaran vidas, entonces estaba todo el día metida en el tiempo que podía encontrar, me metí ahí, es más, hasta en el celular lo bajé para poder seguir jugando. Y aunque Gilberto no ha pagado ni un solo centavo para avanzar, sí ha tenido que hacer otros gastos en aras de la diversión. El problema básico es que me quedo sin batería, ya compré una batería adicional para mi teléfono, para que eso no me pase. Pero eso no es todo, y es que el meloso pasatiempo deja en los jugadores diversas afectaciones a la salud, focalizadas principalmente en ojos, espalda y manos. Mira, sobre todo me afecté la vista, me dio como conjuntivitis por estar tanto tiempo frente a la computadora y sí estar sentada mucho tiempo, o sea, había momentos en que ya no sabía cómo estar, si acostada, si parada, si sentada, entonces sí de repente me dolía la espalda y la muñeca sí me duele bastante, porque por lo general, bueno, en el trabajo, que es donde jugaba más, el mouse. Pero yo en mi casa con el laptop, como la posición que tomaba era un poco extraña, sí, sí me dolió mucho la muñeca. Pues la contracturación de los músculos, ¿no? Pues la persona obviamente se va a dañar los demás nervios, la joroba que seguramente te va a salir por tanto tiempo de estar como agachado. Está comprobado que si un organismo del cuerpo se deja de utilizar, se paraliza, pierde la memoria de movimiento. Y lo mismo sucede cuando uno está clic, 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 clic. Esto entonces va a tomar solo una sola acción. Incluso con el tiempo puede también causar cambios de humor en los jugadores. Te sometes a una situación de estrés porque desconoces cómo va la condición del juego. Cuando lo aprendes, obviamente tú entras a una zona de conforto. Pero si te sube el nivel de complejidad, obviamente vuelves a entrar en situación de estrés. Seguramente puede tender a volverse muy agresiva. ¿Por qué? Porque estás siendo tan sometida que ya no sabes cómo manejar la situación para salir adelante. Sin duda alguna, todo un cúmulo de malestares que en nada recompensan los 350 niveles que hay que pasar para llegar al final del juego. Que por cierto, si usted todavía no llega a él, aquí le ahorramos la fatiga, cortesía de un jugador. Continuará. Pronto habrá más mundo que explorar. Hasta entonces puede volver a jugar a niveles anteriores para ganar puntuaciones más altas y conseguir más estrellas. Hasta luego, amigo. Pues nada, señores. Esto es el final del Candy Crush. ¡Qué decepción! Así que como ya lo vio, tenga usted mucho cuidado con estos juegos en línea y lo mejor será aplicar aquella frase de todo con medida, nada con exceso. Por cierto, no tendrá unas vidas que me regalé. Con imágenes de Adrián Rodríguez y Giovanni Palma. Miguel Ceballos, Puebla Noticias. Y ahora esto te engancha a otros juegos, ¿verdad? Así es, Carlos Martín. Candy Crush es un juego de la empresa Kink. Sin embargo, esta empresa también diseñó alrededor de otros cuatro o cinco juegos más en donde, pues bueno, el Candy Crush es el primer gancho. Y llega un momento en que se te acaban las vidas. Te dice el juego, si quieres más vidas, que yo te regale más vidas, juega el juego de las gotitas o juega el juego de los perritos, ¿no? Llega a tal nivel y yo te doy un paquete de vidas extras. Entonces, llega el momento en que no solo estás jugando Candy Crush, estás jugando dos, tres, cuatro juegos al mismo tiempo. Entonces, la verdad, engancha... Y ya no te queda tiempo ni para estudiar ni para trabajar. No, la verdad es que la gente se engancha. No sé que tenga el Candy Crush. Lo atribuyen mucho a su interfaz gráfica. Es muy sencilla. Y pues bueno, me comentaban hace un rato aquí los compañeros que en realidad, pues bueno, es un Tetris, pero modernizado, ¿no? O sea, es algo que ya lo hemos visto en el pasado, pero su interfaz gráfica es muy llamativa. Algunos datos muy rápidos en cuanto al Candy Crush. Y es que este juego, pues lo juegan, valga la redundancia, 25 millones de personas en todo el mundo. Imagínense, 25 millones de personas en todo el mundo que tan solo en el 2012 le generaron a la empresa Kink 270 millones de dólares. Sin embargo, al día, un dato muy reciente ya de este año, al día, Kink está recibiendo 2.4 millones de dólares diarios, Carlos Martín. Mientras, pues bueno, en México ha sido un poco difícil calcular la cantidad de gente que lo juega. Sin embargo, en México existen 39 millones 810 mil 580 usuarios de Facebook, que es la principal plataforma en donde te promocionan el juego o en donde la gente empieza a jugarlo. Si de estos 39 millones suponemos que por lo menos el 50% de los usuarios de Facebook juegan, pues bueno, en la actualidad están enganchados al Candy Crush alrededor de 19.5 millones de personas. Muy bien, Miguel, gracias. Gracias, buenas noches. Es bien, buenas noches.